Quiero tocar Quiero mirar donde nadie tocó Besar donde nadie besó Sentir lo que nadie sintió Quiero mirar donde nadie miró Hablar de lo que nadie habló Oír lo que nunca se oyó Y pisar donde nadie pisó Alcanzar lo que nadie alcanzó Llegar donde nadie llegó Contigo Quiero soñar lo que nunca soñé Llorar lo que nunca lloré Vivir lo que nunca viví Y pisar donde nadie pisó Alcanzar lo que nadie alcanzó Llegar donde nadie llegó Contigo Y dejarme caer Dejarme llevar Intentarlo todo de nuevo Contigo Contigo Y dejarme caer Dejarme llevar Inventarme todo de nuevo Contigo Contigo Inventar otra historia de nuevo Contigo Contigo Gracias por ver el video.